Escuché que estaba diciendo que habían dos notas, una en contra de la administración y otra a favor, ¿verdad? Sí, de los sindicatos. Ya, ok. Bueno, una nota que es la primera que se había conocido, que es una nota que está en contra de la administración, que es realmente de un sindicato. Es la que se refiere, según lo que dice, actos de corrupción. Creo que también le echa poco la culpa a los sindicatos de que están dormidos porque tienen altos cargos. En fin, bueno, esto surge hace un tiempo atrás en el que notamos que efectivamente gente vinculada a un sindicato estaría, o sea, estaba con, no sé si con alguna molestia y compañía por algún motivo que tampoco nosotros conocemos con certeza porque no se hacen ver, ¿verdad? Entonces habían empezado a lanzar algunas informaciones que eran incorrectas, como por ejemplo, motivos por los cuales para una máquina, inconvenientes, fallas y, bueno, una serie de cuestiones hay, ¿verdad? Que también nosotros nos encargamos de, yo personalmente me encargaba también de desmentir o por lo menos de explicar en qué consistían esos cuestionamientos que hacía principalmente el medio en el que estás también vos, ¿verdad? Eso se nota, por ejemplo, en las publicaciones del diario, en el digital principalmente, en donde se ven, también se reflejan los comentarios que yo hago sobre cada uno de los cuestionamientos. Y por otro lado, lo que en este caso más incomodó, digamos, a los otros sindicatos es el hecho de que ya también en esta nota les haya involucrado a ellos, ¿verdad? Como estar pasivos o callados por algún tipo de relacionamiento que tienen con la administración que, de supuestamente, dicen que hay cargo y compañía. De hecho, yo te confirmo, los sindicalistas acá no tienen ningún cargo de relevancia dentro de la industria, ¿verdad? Ellos mismos rechazan la posibilidad de ocupar cargos importantes porque, de ser así, ellos tendrían que dejar la dirigencia sindical. Entonces, la posibilidad de ocupar cargos para ellos está hasta cierto nivel en el que son necesarios porque muchos de ellos, principalmente en plantas, son personal técnico que conocen uno de sus áreas en las que están trabajando y son importantes para el funcionamiento de la industria. Realmente hoy día hay, en líneas generales, hay un acompañamiento muy importante de parte de los sindicatos en el funcionamiento de la maquinaria. Y eso se da porque, principalmente, las cabezas de esos gremios están siendo manejadas por gente técnica que tiene ya su antigüedad, su experiencia dentro de la industria. Porque la industria cementera es una industria fácil. Totalmente. Y, presidente, en realidad, aquí, más allá del descontento que pueda haber para dentro de la industria o de los cuestionamientos que puedan haber para afuera, de lo cual me gustaría hablar con más tiempo en otro momento, si es que le parece bien, me gustaría ir directamente a la consulta de qué es lo que ocurrió con estos trabajadores que sufrieron un accidente en la planta y que, aparentemente, también tuvieron algún tipo de corte en el brazo o algo un poco más grave. ¿Qué datos se maneja? Sí. Me habían comentado hace un rato que surgió una versión de que se accidentaron en el horno y que el horno paró y que esto fue en la planta de Valle de Mí. Bueno, yo te aclaro, vos, Gladys, conoces mejor la INC, ¿verdad? Sabes que existe el frente administrativo, que es donde está la oficina acá en Asunción, que tenemos la fábrica de clinker en Valle de Mí y la fábrica de cemento en Villeta, ¿verdad? Sí. Bueno, los accidentes, casualmente, muy, muy raras veces ocurre algún tipo de accidente, por menor que sea, ¿verdad?, en nuestra fábrica, gracias a Dios. Estos accidentes ocurrieron hoy, justamente, los dos accidentes en circunstancias diferentes ocurrieron en Villeta esta mañana. Uno de ellos, que es el que fue más grave, digamos, es un funcionario que estaba haciendo mantenimiento en un sector de uno de los silos, el siglo III específicamente. En una de las líneas de extracción estaban limpiando y, bueno, revisando parte de la línea para ver si necesitaban mantenimiento, porque el elevador que está en el extremo de esa línea tuvo una... o sea, se están haciendo cambios de cintas por una rotura de una cinta ya con mucho desgaste que había ahora. Entonces, mientras se está cambiando la cinta, se aprovecha para hacer mantenimiento de todo el resto de la línea. Bueno, este funcionario estaba revisando, estaba caminando, creo, si no me equivoco, sobre la rosca de extracción, que es como una canaleta y tiene una pieza parecida a un molino adentro y que es de metal, ¿verdad? El funcionario aparentemente se... no sé si se trastrabilló o se tropezó y cayó. Y al caer, cae sobre su brazo y lleva el codo sobre esa rosca. Y como es de metal y tiene cierta finura, digamos, entonces ese metal le cortó una parte del brazo, pero es un corte en un costado del brazo, no, es que él le quitó el brazo como se estuvo diciendo, ¿verdad? Entiendo, valga la aclaración. Se cortó y se golpeó, pero se golpeó mal, o sea, que no, es que algo que con una curita nosotros solucionamos, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!